El gobierno de Jalisco anunció que tres policías del municipio de Iztlahuacán de los Membrillos fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato de Giovanni López y que 28 personas fueron detenidas después de la manifestación ocurrida ayer, donde se registraron hechos violentos. Macedonio Támez Guajardo, coordinador del Gabinete de Seguridad, anunció que debido a diversas irregularidades, el gobierno estatal tomó el control este viernes de la Comisaría de Seguridad de Iztlahuacán de los Membrillos. Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco, informó que tres policías municipales serán quienes respondan ante el juez de los hechos que se investigan. Y recordó que el alcalde de Iztlahuacán, Eduardo Cervantes Aguilar, rendirá hoy su declaración.